y la humedad, allí te despertabas temprano de madrugada y veías menos 10 grados y no hacía tanto frío pero también ibas con 3 capas de ropa también, también, pero aquí si te metes en el cuerpo exacto, allí te abrigas y te vas, porque es más un frío seco bueno metad Ridley Ridley por parte de de Clepto, sorprendente parece que se lo dedicará a nuestro niño Joel seguramente esta partida yo me lo he sacado varias veces buen Fsmas ahí, castigando recordamos que Arky está constantemente mirando en el Discord de Karul sí que es el Discord probablemente más meme de toda la comunidad pero está ahí, sin forma así que, mira buena forma de esquivar ¿cuál es el amor hermoso lo que mata el Fsmas? tenía que haberse ido a borde tenía que haberse comido las bolas lo que le comió las bolas fue después del Fsmas también ahí tenemos Clap bola, perfecto ¡uy! la leída del salto oh, en Uy parece que Arky un poquito de guerra vamos a ver si consigues pasear un poquito para tirar esa coronita y luego hacer un engage otra vez ¿cómo intenta romper las bolas con el Nair? pone por abajo bien, a gusto oh, castigo se equivoca de lado un punish dispara bola nada uh, el api eso era un punish eso era un respet más en la cara eh bueno cuidado porque no puede ser un guilpeo sube bien ah esas bolitas me parece que está demasiado puede pegar uh uh, me throw donde lo agarró yo creo que le sería más rentable ser un el yyyy uh uy, uy, uy ¿cómo le leyó? ¿cómo le leyó? le leyó pero lo cargó de más yo no pensé que saliese o sea, quitarse tan rápido el suq o sea, el absorber lo quitó instant hizo muy bien, ¿eh? le leyó ahí el rol qué buen qué buen reverse F-Tilt recordamos al gran pivot play ahora que uh, es va inmunidad lo que estaba diciendo recordamos al gran pivot play porque fue un reverse F-Tilt un pivot F-Tilt debería intentar campear un poco más con la coronita que no la estás la empezó sacando al principio uh un pincho dentro del pinchito ahí va de nuevo ponis, claro muy bien Arki no se deja girar por esos pinchitos exacto, exacto que no hacemos uh ay, dios mío intentó el spike no entiendo ¿eso hace spike? sí, hace spike si lo angulas para abajo hace spike cuidado, cuidado vuelve Arki vuelve, vuelve vuelve, vuelve y no va a ser JB no va a ser JB vamos a ver vamos Arki para arriba ah, uh intento leer un roll o algo por el estilo me imagino coronita, vuelve el bair no tiene mucho knockback por lo que acabo de ver a lo mejor fue la sobre spot y estoy equivocado le tiró la corona ¿no? sí la corona era explicable uy podría haber que estirado mejor la verdad es que no conozco mucho a Ridley lo siento mucho no sé si tiene un kill un kill throw sí el down throw el down throw sí supongo que a este porcentaje las bolas le molestan muchísimo aquí en Carpool o sea, corona corona tiene mucho knockback ¡corona! ¡coronado! hay un nuevo rey en la ciudad ¡corona! vete con tu corona al abrazo vemos cambio de lado parece que hay un cambio de sitio cambia los nombres ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? ah, los personajes prefieres que cambien que cambien los personajes bueno vale, vale lo siento no te enfades Juanra sigo comentando la partida que Juanra se ofende por todo desde que eres vegano estás muy agresivo tenemos cambios tenemos cambios de personaje y de sitio y de sitio ¿qué es más importante? no lo sé pero sacamos ahí que es la de Clemton gano y cambio gano y cambio si pierdo o no no, si pierdo o no cambio porque tengo que ganar con este personaje y se me descalifica ¡uhuuu! es huevo y soy Carpool subo siempre subo cuidado porque se ve que no puede hacer el Neutral Beat muy cerca del borde ha intentado darle pero ¡uhuu! un buen Super Armor ten cuidado porque tiene no me acuerdo cuánta vida tiene la eso pero o sea es que si la pasa la barriga es un Break Shield es un Break Break sí ¡uhuu! no me rompes la barriga ataco Barry a los Knight ¡uh! ese va a ir por parte de Ikea atención lo va a coronar de nuevo ¡uh! ¡guau! buen Reverse a B a castigar el Normal Graff recupera la corona a nuestro Rey y recupera la barriga ¡pum! ¡chum! va a ir autoshield ¡oh! que buen útil para cortar ¡oh! coronita y que no me ha grabado y muere no muere pero uff no tiene coronita ¡chum! va a volver la corona lo hubiera agarrado bueno no pasa nada seguimos está jugando mejor Arky creo yo aquí no me gustó ese counter no me gustó no pasa nada ¡ambí! 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 da igual y que recordemos no tiene kill throw está tirándolo un poquito tarde para pillar los dos frames debería pillar un poco antes porque recordemos que la erupción es un ataque que se mantiene en unos cuantos frames activos entonces no debería ser tan complicado pillar esos dos frames bueno Naira confirm de Naira Naira fantasía es la magia de Ike ahí tenemos el Bair recordemos que tiene Naira a B en borde Ike ajá y lo mata al otro las espacias vaya leída de landeo F más es que aquí estamos volviendo siempre con un ataque va a llegar Ike sin problema buena corona que bien que bueno el recovery de Klepto ahí bueno vemos la partida en miniatura mira no lo enterró lo agarró a 170 y no lo enterró si ahora está bufado a tanto por sexta está un poquito nervioso es daño reducido por lo que puedo ver cuando le das a la barriga ¿no? si eso eso es más a 40 puntos de llevarse la vida atención cuidado y eso que es Karrul el molinillo el molinillo de molinillo de de Doraemon el horrocóptero el horrocóptero lo que todo cae perfecto 205% de rage fallo fallo que tal